Lo uní Mi amor Nunca lo entendí que pa' mi amar No es lo mismo para otros Que era mucho más que besar Dices que tú no podías más Que eras de fin Pero tengo espacio para otras cicatrizmas Espero que esta sea la última vez Pero seamos sinceros que no aprendo nada de nada Es que me conloquece No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yeah, yeah, yeah Este mundo es así, baby, no es culpa mía Antes del arco iris Llueve un par de días Mi vida cae en pedazos No fui el primero No fui el primero Ni seré el último 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 Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Ni seré el último Ni seré el último